Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de temas y debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad damos continuidad a un tema muy especial y es la vida de nuestros héroes azules y heroínas azules de nuestra corporación policial. Tenemos el privilegio de contar con dos agentes de la Policía Nacional Civil, un hombre y una mujer policía, que sirven y protegen a nuestra población desde el nivel básico de nuestra corporación policial. Es importante continuar posicionando el trabajo de hombres y mujeres que están al servicio de nuestra corporación policial y al servicio suyo y mío como población. Destacamos y honramos el trabajo de miles de hombres y mujeres que están cada día levantándose para ir a cuidarnos, para ir a protegernos, para ir a servirnos y estar en múltiples tareas de apoyo a nuestra población. Para mí es un verdadero privilegio, invitados de lujo, invitados especiales en este programa muy especial contar con la señorita agente Galvez de nuestra corporación policial, a quien doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias Ricardo, para mí es un placer estar con ustedes y compartir un poco lo que es el ámbito policial, ¿verdad? De acuerdo a lo que somos las femeninas. Muchas gracias, muy amable por aceptar mi invitación y poder tener este intercambio utilizando las plataformas y la tecnología de la información. De igual forma, doy la más cordial bienvenida al agente Gómez, quien es un agente de nuestra corporación policial, un joven visionario que ha trabajado en diferentes áreas de nuestra policía, a quien le agradezco también por su participación. Gracias, gracias alianciado por la oportunidad que nos dan de darnos a conocer acá a la población y el trabajo y lo orgulloso que nos sentimos de ser parte de esta gran familia y nuevamente gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes por tener la capacidad de poder estar con la población, poder dirigirse a ellos y de igual manera poder ser un privilegio para sus familias que puedan comentarnos su testimonio de vida, su experiencia dentro de nuestra policía nacional civil. Agente Gómez, ¿cómo toma usted la decisión de enrolarse en la fila de nuestra corporación policial? Y sobre todo, me interesa conocer en una cultura, en una sociedad tradicional muy machista, el poder tomar la decisión de ingresar a una policía en cualquier país del mundo, ya es un reto, ya es un gran desafío, pero en un país latinoamericano y centroamericano, por supuesto que debió de haber tenido muchos días, noches de desvelo para poder tomar la decisión de presentarse a solicitar ser aspirante a la ANSP. Sí, licenciado, fíjese que para mí fue un reto muy grande, ya de que en el tiempo que yo ingresé a la policía, pedían un número reducido de femenina, ¿verdad? Y yo, entre cien, éramos diez las que íbamos a quedar, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, con esfuerzo, yo logré quedar, realicé todas las pruebas necesarias, ¿verdad? Para poder regresar, le puse todo mi empeño para poder pasar cada una de ellas, que total hacían siete, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, aquí estoy, para mí ha sido un reto cada día, ¿verdad? Siempre con la mejor actitud, cada día, al iniciar mis labores, todo, siempre poniéndole el mayor empeño posible, ¿verdad? Desarrollándonos siempre con compañeros, ¿verdad? Con compañeros policías, ¿verdad? Y que, al final, nos hacemos una labor igual, ¿verdad? De diferente manera, pero una labor igual. Yo digo tanto que era porque existen diferentes secciones, ¿verdad? Uno nos desarrollamos en el área de prevención, otro en la seguridad pública, ¿verdad? Aunque ahora con la pandemia todos estamos trabajando de la misma manera, ¿verdad? Y siempre en el buen gusto y con la mejor actitud. ¿Quién la entusiasmó o quién la animó para incorporarse a la Policía Nacional civil? Y es que, de hecho, a mí siempre me ha gustado, siempre me ha gustado querer pertenecer a la Policía Nacional civil. Anteriormente, yo estaba acusando mi primer año en la universidad y opté por hacer una pauta, para hacer una pauta y realizar lo que es las pruebas. O sea, hasta ahí llegó el querer yo pertenecer a lo que es a la Policía Nacional civil, ¿verdad? Ya que es un trabajo fijo y estable, ¿verdad? Que muchos salvadoreños hoy en día no tenemos la oportunidad de tener. Agente Gómez, en su caso, ¿cómo se da cuenta a quién lo anima, a quién lo entusiasma, o fue una iniciativa propia de incorporarse a nuestra Policía? Qué bueno, es muy buena la pregunta. En mi caso fue totalmente diferente. Yo creo que siempre lo he dicho, una de las ganas que me dieron de ingresar a la Policía, porque es una carrera corta y hay muchas oportunidades. La mayoría de policías venimos de familias muy humildes, campesinas. Yo me identifico por siempre ser campesino. Incluso soy el representante de una organización del sector campesino. Y me siento muy orgulloso también, aparte de ser miembro activo de la PNC, también poder ayudar a mi gente. Y uno de los, quizás de los puntos más importantes que me motivó a ingresar a la Policía fue la pobreza de donde veníamos, ya que trabajábamos en el campo. Y como le manifestaba, lo que es la Policía es una carrera corta, de ser profesional. Además, que yo siempre decía, aún cuando estudio me pagan y ya graduados, pues también nos dan la oportunidad de poder cumplir nuestros sueños, nuestras metas, como es estudiar en la universidad y salir más profesional de lo que ya somos, porque sí ya somos profesionales en seguridad. Pero sí, este, debido a la, quizás a la pobreza, fue uno de los puntos más importantes que me motivó, pues a ingresar a la Policía. Lo digo con mucha humildad y mucho orgullo que hoy pertenezco acá a esta gran institución. Y me siento muy contento de estar acá. Siempre lo he dicho, bueno, ya hemos tenido oportunidad con usted en algunas capacitaciones, y siempre lo he dicho, me siento muy orgulloso porque al fin descubrí lo fuerte mío. Y es el hecho de que la Policía puede estar en cualquier lugar y poder extender esa mano amiga, poder ayudar a nuestra población. Yo siempre, siempre lo he dicho, necesitamos cambiar, necesitamos cambiar el Policía tradicional, ya que el Policía tradicional, pues, todavía tenemos algunos estigmas que necesitamos mejorar. Y sí, estamos acá en la lucha, lo hemos demostrado. Ya tenemos varios años de estar de lleno trabajando con las comunidades, con las instituciones, y pues tuvimos la gran oportunidad también de trabajar junto a usted en las capacitaciones que hemos recibido. Y me siento muy contento de estar acá y pertenecer a esta gran familia que es la Policía Nacional Civil. Agente Gómez, en el caso suyo, de acuerdo al testimonio que nos está compartiendo, procede de una familia con origen humilde, dedicado a las labores de la tierra, agrícola, origen campesino, como cientos de familias en nuestro país. En el caso suyo, ya usted había escalado y se había graduado ya como bachiller de la República de El Salvador. Ya era un estándar de calidad. ¿Qué se siente trascender a una corporación policial y convertirse ya en un profesional de la seguridad pública, tener un estudio metodológico, estar internado en la ANSP, y llegar graduado a ese territorio, que la gente lo reconozca a usted como un profesional de la seguridad pública, graduado de nuestra corporación? ¿Qué pasó en la comunidad cuando usted se gradúa de policía? Es importante la pregunta. Cuando me gradué como policía, de hecho, todavía existe algún temor cuando uno se gradúa, que qué van a decir, que si es bueno, si es malo, pero igual yo creo que pasé esos años, fueron como cuatro o cinco años, hoy me siento muy orgulloso de ser policía, y que la gente me conozca por ser policía, y a Gómez lo buscan por ser policía, para ver en qué podemos ayudar. Y eso es bien importante, el cambiar, como hablábamos, del policía tradicional a los policías que tenemos en la actualidad. Y porque la policía ha dado un gran salto de calidad, y eso no lo podemos negar, porque en mi persona lo ha vivido. Durante cinco años pasé con ese temor, que qué va a decir mi comunidad, que a veces el miedo a los grupos delictivos, pero conforme uno va empoderándose de las comunidades, en ver de cómo puede ayudar, porque no solo en el trabajo, pues, en donde uno se desempeña como policía, sino también en lo que es la vida personal. Por lo menos, yo tengo un gran ejemplo de vida. En mi comunidad buscan a la gente de Gómez para ver en qué le puede ayudar. Porque, de hecho, tenemos esa gran bendición de poder trabajar con varias instituciones, y poder traer ayudas a nuestras comunidades donde vivimos. Así, pues, donde nosotros trabajamos, que es una gran oportunidad lo que nos han dado, el poder desarrollarnos aún mucho más, pero sí tuve esas dos etapas. Contento porque me había graduado por ser un profesional en seguridad, pero también con un temor que existía, porque, ¿qué van a decir? Pues, somos la otra cara de la moneda. Pero conforme el tiempo, pues, fuimos ganando esa credibilidad en el trabajo y en donde vivimos. Así que, yo siempre lo he dicho, me siento muy contento, muy orgulloso de estar acá, y nuestra gente nos conoce por lo que somos. Porque detrás de acá, de este uniforme, pues, somos personas que también luchamos, que también vemos por los demás y vemos en qué podemos ayudar. Y como les manifesté al principio, soy representante de mi sector, un gran sector, como dos mil personas que represento, y me siento muy contento. Eso es en la vida personal. En la vida policial, pues, ha sido de lo mejor que me ha pasado. He, pues, descubierto mi fuerte, y mi fuerte lo ha hecho, pues, la policía. Nuestras jefaturas que siempre han estado pendientes de nosotros y echándonos esa mano. Y sí, la verdad, yo no tengo, pues, tantas palabras para decir y agradecer lo orgulloso que me siento de ser parte de la policía y lo que me hizo reconocer y conocerme a mí mismo, cómo puedo desarrollarme y qué más puedo hacer por nuestra gente. Y no solo en el ámbito, pues, laboral, sino en lo personal también. Así que he tenido muchas experiencias, muchas etapas, muchas fases, donde todas han sido de verdad, este, muy, muy bonitas y divertidas a la vez. Gracias, agente Gálvez. Agente Gálvez, ¿cómo es un día en la Academia Nacional de Seguridad Pública para una mujer? Coméntele a los amigos televidentes y cibernautas si por ser mujer usted recibía algún trato especial, le ponían menos ejercicios físicos, le tenían algún tipo de consideración en lo académico. ¿Cómo es la relación y ese balance en la Academia entre hombres y mujeres? El balance totalmente es igualitario. No existe diferencia de ser mujer o hombre, ¿verdad? Allá todos nos levantamos a la misma hora, hacemos todos lo mismo, los mismos ejercicios, todos compartimos de igual manera, ¿verdad? El día en la Academia empezaba desde las cuatro y media de la mañana, todos los días. Se levantaba uno a las cuatro y media, ¿verdad? Había que ir a hacer aseo en nuestro cuarto, ¿verdad? De las femeninas. De cuatro y media a cinco, a las cinco de la mañana ya teníamos que estar formando de deporte para ir a hacer ejercicio, ¿verdad? Para ir a trotar, para ir a hacer los diferentes ejercicios que nos ponían los profesores de educación física, ¿verdad? De cinco a cinco y media se podría decir, ¿verdad? De un cuarto a las seis, nosotros ya teníamos que estar ya listos, cambiados, bañados y bañadas para ir al desayuno, ¿verdad? A las seis, seis y cuarto era el desayuno. No por el hecho de ser yo femenina, los compañeros me iban a estar esperando, ¿verdad? Hasta que yo me alistara, me peinara, o sea, no. Allí, todos exactamente a la misma hora, ¿verdad? De ahí después del desayuno, formar e irnos a recibir las primeras clases. Allá la mente totalmente ocupada, ¿verdad? Prácticamente de las siete de la mañana a las doce clases, ¿verdad? Todas las clases a las doce ya teníamos que estar todos formando para ir al almuerzo, ¿verdad? A la una ya teníamos que estar de regreso para seguir con nuestras clases, ¿verdad? Prácticamente hasta las cuatro y media de la tarde, hasta las dieciséis treinta, ¿verdad? De ahí de las dieciséis treinta, nosotros teníamos que estar formando de nuevo para ir a lo que es a la cena, ¿verdad? De cena de dieciocho a diecisiete pasamos lo que es la cena, ¿verdad? Ya de ahí un poquito de descanso para las seis, para las dieciocho treinta, no, perdón, para las diecisiete. Nosotros ya estar nosotros lo que es de nuevo en la jaula, ¿verdad? A las diecinueve horas ya estar en las jaulas y nosotros ir a repasar lo que es las clases, ¿verdad? Ir a estudiar, era obligación, ¿verdad? Era obligación hasta las veinte horas, ¿verdad? De ahí de las veinte horas nosotros nos íbamos a descansar, nos relajábamos lo que es en los cuartos. Para las veintiuna ya teníamos que estar totalmente todos acostados, ¿verdad? El compañero se puede recordar de eso. Todos teníamos que estar ya en nuestros catres, por decirlo así, ¿verdad? Teníamos que estar acostados con la luz apagada para iniciar el nuevo día con la misma rutina, ¿verdad? Pero no había ningún tipo de... De consideración. Que yo por ser mujer, de consideración, ¿verdad? Que yo por ser mujer, no. Ahí todos nos formamos, en la academia uno se forma como un policía, ¿verdad? Como un policía, todo es igual, todos tenemos los mismos conocimientos y todos tenemos la competencia para poder venirnos a desarrollar y hacer nuestro trabajo de la mejor manera ya lo que es en las comunidades. En el trabajo físico y académico, ¿había competencia entre hombres y mujeres o hay un grupo que destaca sobre el otro? En el ámbito de entre mujer y hombre, algunas veces los compañeros siempre tratan de sobresalir de nosotros, ¿verdad? Yo guarde de que en una exposición yo lo haga mejor que ellos, o sea, siempre hay un poco de celo o algo parecido. Un ejemplo claro puede ser en los ejercicios, en los ejercicios, o sea, que yo me haga más pechadas que un hombre o más abdominales por el hecho del mismo de ser hombre, el ego, todo eso, ¿verdad? De que algunos hombres lo tienen, ¿verdad? Estar dicho, ¿cómo es eso que una mujer te va a ganar haciendo esto, lo otro? Bueno, siempre existen ese tipo de comentario, ¿verdad? Pero nosotros lo hacíamos en forma hasta de broma. Nosotros, bueno, por lo menos yo no personal, lo hacía en forma de broma. Yo trataba de hacer lo más mejor posible los ejercicios, ¿verdad? Igual ser un poco aplicada, ¿verdad? Lo que era el estudio, ¿verdad? Tratar de ser más armonioso lo que era mi sección, porque estábamos divididos por secciones, ¿verdad? En mi tiempo, cuando yo estuve en academia, había de la sección de la primera a la décima, ¿verdad? Entonces yo era de la tercera sección, ¿verdad? Y así era como estábamos divididos. Agente Galvez, la Policía Nacional Civil de El Salvador fue la primera institución del Estado salvadoreño que se activó en función de la prevención de la violencia de género y se activó también de una manera interesante, efectiva y rápida respondiendo también a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia con la creación de las sedes Unimujer-ODAC. Por supuesto que no ha sido fácil el camino de nuestra policía. Sabemos de que todavía en la sociedad salvadoreña el tema de la violencia contra la mujer, del machismo es algo que prevalece lastimosamente en nuestra cultura y nuestra policía es parte de la sociedad. En esa dirección, ¿cuáles son los avances que usted ha visto de la mejora que tiene nuestra corporación en una política de género y todos los avances, los desafíos que ha tenido nuestra corporación? Y le pregunto esto porque, ¿quién mejor que una agente femenina de nuestra policía para que pueda compartir estos avances? Porque usted nos comparte cómo se generaba esa sana competencia en la academia, pero también, ¿cuál fue su experiencia desde el momento que llegó a la academia y ahora que usted ya es una profesional graduada? Bueno, mi experiencia es de que cuando yo ingresé a la policía ya existía lo que era la ley, ¿verdad? Ya había un poco más de respaldo para nosotras, para nosotras de mujeres, cosa que, como usted bien nos dijo anteriormente, no existía, ¿verdad? Antes no existía eso. Había mucha vulneración de los derechos de las mujeres en el ámbito policial, ¿verdad? Y podemos hablar de muchos ejemplos, ¿verdad? Pero yo lo miro bien el día de, hasta este día, ¿verdad? En la actualidad, porque ya existe esa ley integral para una vida libre de violencia hacia la mujer, ¿verdad? Existe, e incluso existe, un protocolo a seguir que en el caso que una mujer policía sea vulnerada por cualquier miembro de la policía, que es la institución, ¿verdad? Llámese jefes, ¿verdad? Oficiales, compañeros policías, agentes, ¿verdad? Y existe un protocolo a seguir, ¿verdad? Cosa que anteriormente no se tenía. Entonces, ¿para nosotros eso es bueno o es malo? Es bueno porque sentimos un respaldo hacia nosotras, ¿verdad? Lo que se quiere y lo que se pretende es de que esas acciones no se vuelvan a repetir, ¿verdad? Como sucede en las familias, ¿verdad? Como sucede en las familias. Por eso, como usted bien lo mencionó, está creado lo que es un mujer, ¿verdad? Y la Jodá para atender esos tipos de violencia, ¿verdad? Que existen, que son personas especializadas, ¿verdad? Para atender esos casos. También, nosotros como policías, bueno, yo en lo personal he ido a dos capacitaciones que la policía me ha mandado, ¿verdad? Para lo que es el buen funcionamiento de estos instrumentos, ¿verdad? Que están para nosotras. Lo que es estas leyes, ¿verdad? Todos los pasos que uno tiene que seguir. Si en el caso se llegara a presentar, ¿verdad? Una vulneración de derechos hacia nosotras, ¿verdad? La policía nos ha capacitado para nosotros perder, se podría decir, ese miedo, ¿verdad? A denunciar, ¿verdad? Y en eso se siente un respaldo, ¿verdad? Igual hay capacitaciones, ¿verdad? De diversidades de leyes, ¿verdad? Dentro de la policía, que la policía imparte con sus profesionales, pone a servicio, ¿verdad? Esas capacitaciones para nosotras como policía, ¿verdad? Entonces, como le digo, en la actualidad, nosotros sentimos un gran respaldo en ese aspecto. Muchas gracias, agente Galvez, por su testimonio, por compartirnos esta parte de su experiencia y vivencia dentro de la corporación. Y le agradezco también porque esto es un tema que siempre, de alguna manera, se trata de no maximizar los esfuerzos que se han hecho en la administración, en la dirección de nuestra corporación policial. Agente Gómez, ya tenemos prácticamente en la actual administración de la corporación policial, la dirección, la subdirección general, las subdirecciones especializadas y las jefaturas, de no escuchar casos que trasciendan. ¿Cuál ha sido el principal cambio para que ustedes, los hombres, los profesionales dentro de la corporación policial, comiencen a brindar más ese respeto y ese honor a la mujer policía? Bueno, es buena la pregunta. Bueno, en mi persona, quizás desde que inicié en la NSP, pues algo muy bonito que surgió es la hermandad. Es una, o sea, siempre he dicho, pasamos más tiempo con nuestros compañeros que a veces con nuestra familia o un tiempo dividido, un 50 y 50. Pero sí, yo creo que es bien importante. Algo que ha surgido y que ha generado efecto es la atención que han puesto nuestras jefaturas, especialmente hacia los derechos de nuestras mujeres policías, y ahí es donde se ha generado lo que es ya más lo que es el respeto hacia la mujer, hacia la compañera. Pero sí, en este punto yo siempre he dicho, hay dos cosas. Primero, el respeto que se debe de mantener como persona, como compañerismo. Y lo otro es que sí, la policía ha puesto ya más atención en estas debilidades que teníamos, pero que sí, hoy se han superado. Y como lo manifestaba la compañera, yo lo sabe perfectamente, con estas áreas que se han creado especialmente para las mujeres. Y además, pues, la concientización de las capacitaciones también que nos han ayudado mucho para ver realmente la importancia también de la mujer en lo que es el ámbito policial, del compañerismo. Y sí, en eso, pues, hemos dado un salto de calidad. Y eso no lo podemos negar, eso es una realidad. Y la compañera, pues, lo explicó muy bien. Pero sí, hay una gran atención ya de parte de nuestras jefaturas hacia lo que es los derechos de la mujer y los derechos igualitarios que también tenemos, que eso es bien importante. Entonces, yo creo que en ese tema ya nuestra compañera lo explicó muy bien. Pero sí, de algo que sí quiero ratificar es ese salto de calidad que se ha dado con la creación de muchas áreas en lo que es la atención hacia la mujer. Y no solo a la mujer policía, sino que a la mujer salvadoreña en especial, porque ahí va enfocado y enmarcado todo esto. Ya creo que también nos han puesto un alto para aquellos que queremos tal vez hacer un poquito más de lo normal. Entonces, sí, es importante mencionar este tema porque sí hay mucha tensión ya. En la actualidad ya no podemos decir que no ha habido un cambio, porque sí, es ese cambio que hemos dado, ese salto de calidad que ahorita la policía ha dado. Muchas gracias, agente Gómez. Llegamos al primer corte de este programa especial, agradeciéndoles su testimonio, el compartir su vivencia dentro de la corporación policial. Quiero destacar también que las expresiones de violencia no solo han disminuido dentro de la corporación policial, el trabajo de nuestra policía ha trascendido. Y es importante destacar que en la década anterior, cada día en El Salvador fue asesinada al menos una mujer. Desde la llegada de la actual administración se reducen drásticamente esas estadísticas de 1.4 mujeres asesinadas diarias a 0.6 durante los primeros siete meses de la administración actual de la corporación policial. Y de enero a prácticamente mediados de agosto, ese promedio disminuye y baja a 0.3 mujeres asesinadas diarias. Creo que es importante honrar y destacar porque se ha rectificado, porque la labor de la prevención, la capacitación, como dicen nuestros invitados en este programa, pero también todos los programas y la activación de las sedes Unimujer o DAC, que son una bendición y un ejemplo a imitar por muchas policías en el mundo, pero también por la activación que fue la primera organización y entidad del Estado que se activó en pro de una política de género y poder avanzar. Y como lo decía tanto el agente Gómez como el agente Galvez, hay un salto de calidad en nuestra policía. Al regresar conoceremos más experiencias, más testimonial de nuestros invitados en este estado. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates. Usted puede sintonizar este programa de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, canal 67, señal abierta a nivel nacional, cables claro, cable tigo y nuestras multiplataformas en redes sociales. En esta oportunidad, invitados especiales, invitados de lujo, heroína azul y un héroe azul de nuestra corporación policial. Esa policía nacional que seguiré insistiendo es suya, amigo y amiga televidente es mía. No le corresponde a nadie más que al pueblo salvadoreño. Y por eso, por primera vez, se le da espacio a nuestros seres y a nuestras heroínas en televisión para que compartan parte de su experiencia y de su testimonio. Agente Galvez, ¿cómo ha prosperado usted dentro de la corporación policial? Hablamos de ese beneficio que ha llegado y que ha trascendido a su familia debido a que usted es una profesional ya de la seguridad pública, con salario estable, con prestaciones de ley y adicionales a la ley. ¿Podría compartirle a nuestros amigos televidentes y cibernautas ese avance y ese salto de calidad, como decía el agente Gómez? Sí, claro, licenciado. Fíjese que en mi caso, yo vengo de una familia donde fui criada solo por mi mamá. Mi mamá es la que me ha sacado adelante, ¿verdad? Mi padre estuvo ausente prácticamente toda mi vida, ¿verdad? La que me ha sacado siempre adelante es mi mamá, ¿verdad? Soy la segunda de tres hermanos, ¿verdad? Entonces, para mí ha sido un gran logro, ya de que puedo contribuir lo que es a mi núcleo familiar, ¿verdad? Ayudarle a mi madre en lo que se pueda, ¿verdad? Gracias a Dios, con el sueldo que tengo de la policía, ¿verdad? He logrado seguir adelante, ¿verdad? Seguir adelante en el ámbito académico. Con el salario que tengo de policía, me logro pagar o cancelar lo que es la universidad, ¿verdad? He logrado tener transporte propio, gracias a Dios, ¿verdad? Con eso, tengo muy claro lo que son mis objetivos y mis metas, ¿verdad? Trato de no desviarme, ¿verdad? Al objetivo que tengo y que primeramente Dios lo voy a lograr, ¿verdad? Que es culminar lo que es mi carrera, ¿verdad? La universidad universitaria, ¿verdad? Y poder seguir abriéndome puertas lo que es en el ámbito de la carrera policial, ¿verdad? Siempre acá, yo soy del pensar de que entre más capacitados estemos los policías, ¿verdad? Ya es mucho mejor, es mucho mejor en todo el ámbito. Es mucho mejor para nosotros, es mucho mejor para la ciudadanía, porque la ciudadanía asume que uno como policía lo sabe todo, ¿verdad? Entonces, nosotros le podemos dar una respuesta mucho mejor, más correcta, ¿verdad? Conforme adquiriendo más competencias, ¿verdad? Competencias académicas, ¿verdad? Y todo que nos desarrolle como ser humano. ¿Qué carrera decidió estudiar, agente Galvez? Ciencias jurídicas, ciencias jurídicas, ¿verdad? Ya que en el ámbito policial es muy necesario, ¿verdad? Saber de lo que es de leyes, ¿verdad? Y no hablo nada más en los procedimientos, ¿verdad? En los procedimientos tenemos que saber, tenemos que estar preparados, ¿verdad? Para nosotros poder desarrollar un mejor trabajo, ¿verdad? Pero también para desarrollar nosotros en el ámbito personal. En el ámbito personal, en eso caben también mayores, se podría decir mayores ingresos, ¿verdad? Yo puedo estar trabajando en la policía, ¿verdad? Y hacer mi trabajito, ¿verdad? En el ámbito de mi carrera, ¿verdad? Y claro, ¿verdad? Seguir, como le dije, seguir lo que es la carrera policía. En el caso suyo, agente Gómez. Se ha visto esa prosperidad material, debido a contar con un trabajo estable en la policía. Se requiere esfuerzo, sacrificio, pero al tener las metas, la proyección, ese plan de vida como nos ha manifestado la agente Gómez, se puede alcanzar muchas metas, sobrepasarlas con la asignación salarial del nivel básico dentro de nuestra corporación. Sí, es muy importante este tema, porque la verdad venimos de familias muy humildes. En mi caso, es un caso bien especial. Yo me creé sin padres, sobreviví pues trabajando en lo que es, acá le llamamos fincas en el campo, como jornalero. Y yo siempre digo, cuando ingresé a la policía, no tenía nada. Y gracias a Dios, la policía me ha dado muchas cosas, estoy sumamente agradecido con ello. Tengo mi casa, cuando ingresé acá no tenía casa, no tenía nada, ni familia. Pero sí, Dios ha sido grande y la policía que nos ha dado esa mano, esa mano amiga, esa mano ayuda que nosotros necesitábamos. Bueno, en mi persona necesitaba eso, porque tenía como dos o tres opciones, siempre lo hablo. Ingresar a grupos directivos, seguir como jornalero, ingresar a la policía, que fue lo mejor que me pudo haber pasado. En la actualidad, pues tengo mi esposa, mis hijos, mi casa, un negocio extra que nos genera ya ese dinerito más para tener una vida más cómoda. Lo que dice la compañera, acá la policía nos da muchas oportunidades como de superación personal en relación a lo académico. Y luego, pues incluso mi persona ha empezado ya también eso, lo que es una carrera universitaria, porque sueño con un día llegar a ser oficial acá dentro de la policía. Y también luchar por lo que es en el ámbito básico, pues luchar también por tener un grado más acá en el básico, pero también sueño con llegar un día a ser oficial. Y yo sé que para Dios y nosotros pues no hay nada imposible, y lo hemos visto porque somos ejemplos de vida también. Y como le digo, sí, en lo personal pues he tenido esa gran bendición y ese gran cambio. Los ingresos económicos son muy buenos, más en el actual gobierno que tenemos, pues ha cambiado totalmente todo. Y sí, pues nos sentimos muy contentos en lo personal. Yo me siento muy contento y nunca voy a terminar de decir lo que estoy agradecido con nuestra policía por todo lo que nos ha dado hasta este momento. Y que yo sé que nos va a seguir dando, porque es la voluntad también de Dios. Es la voluntad de Dios el estar acá en esta policía y también ser agente de cambio, que es lo más importante, es llevar ese cambio donde quiera que vayamos. Y como mencionaba al principio, no solo en nuestra vida laboral, sino personal, pero sí, se ha sentido ese cambio. En lo económico ha sido de verdad lo mejor, porque en lo personal pues tenemos esas nuestras cosas, nuestras casas, que ya hoy sí, pues además de nuestra casa, tenemos ya una familia que nos espera. Ah, como cuando ingresamos, era totalmente diferente. Así que sí, pues hemos tenido ese cambio muy grande. Agente Hummel, ¿por cuál carrera se decidió usted en la universidad? A mí me gusta mucho la psicología, siempre me ha gustado eso. Hablamos mucho de psicología, siempre con los compañeros. Tenemos la gran bendición, ese es el cambio que hemos dado. Tenemos la gran bendición de trabajar con la universidad tecnológica. Bueno, que allí fue donde nos conocimos también con usted, licenciado. Que sí nos han dado también esa oportunidad de seguir superando. Y es ahí donde vamos. Primeramente Dios, las metas de ser psicólogo y cambiar. Tal vez ya no es lo mismo como la compañera, pero yo creo que ella está bien por buen camino también. Porque al final son carreras que nos van a ayudar también a ascender, a ser oficiales, que es nuestro sueño, creo de todos, porque nunca he pensado salirme de la policía. Yo, mi sueño es hacer acá una, bueno, ya hicimos una vida, 11 años de servicio es bastante. Y seguir, seguir acá luchando y seguir poniendo nuestro granito de ayuda para poder hacer un cambio totalmente diferente. Agente Gales, ¿cuáles han sido las áreas o especialidades en las cuales usted ha podido trabajar a lo largo de su carrera dentro de la Corporación Policial? Sí, licenciado. Fíjese que yo he estado en dos áreas, ¿verdad? Primeramente, cuando yo me gradué de policía, yo estuve en seguridad pública, ¿verdad? Ya de ahí estoy actualmente, ¿verdad? En el área de prevención de la policía, ¿verdad? Trabajamos con jóvenes, que es algo que me parece sumamente importante, porque sabemos que los jóvenes, los niños, son las nuevas generaciones, ¿verdad? Y que nosotros, trabajando de la mano de ellos, podemos cambiar prácticamente lo que es el rumbo de nuestro país, ¿verdad? Proyectándole metas, sueños, ponernos nosotros como ejemplo, ¿verdad? En el área de prevención es muy importante, para mí es una de las más importantes de acá de la policía, ¿verdad? Porque desde el momento que yo me pasé a esa área, ¿verdad? Pude ver la gran diferencia, ¿verdad? El gran cambio que hubo, de que antes un policía se le acercaba a un niño, y el niño prácticamente le temía, puede que le tenía miedo, ¿verdad? Los niños pequeños, ahora no. Nosotros trabajamos con los centros escolares, ¿verdad? Desde que uno ingresa al centro escolar, es muy bonito sentir el cariño de los niños, estoy hablando de más que todo niños de primer grado, de primer ciclo, ¿verdad? Que cuando uno entra, inmediatamente salen, corren y abrazarlo a uno, ¿verdad? Podemos ver, ahí es donde yo me doy cuenta que estamos haciendo un cambio muy próspero, ¿verdad? Dentro de la policía, ¿verdad? Tratamos de que ellos nos vean como un amigo, ¿verdad? Como un amigo en el cual pueden confiar, en el cual estamos ahí para escucharnos, ¿verdad? Nosotros, lo que es en el área de prevención, ¿verdad? Nosotros trabajamos prácticamente desde kinder, ¿verdad? Hasta bachillerato. Nosotros estamos capacitados dentro de la policía, ¿verdad? Nos han capacitado muy bien, gracias a Dios. Hemos tenido la oportunidad e incluso de tener capacitaciones fuera del país, que gracias a Dios nosotros, ¿verdad? Lo hemos logrado acá en la policía, cosa que en el nivel personal, ¿verdad? No me hubiera imaginado, pues, poder llegar a eso, ¿verdad? Entonces, nosotros en el área de prevención impartimos diferentes temáticas, diferentes capacitaciones, ¿verdad? Como lo que es el GRADE, ¿verdad? Que es una capacitación que es impartida por los Estados Unidos, ¿verdad? Es un programa que se creó lo que es en los Estados Unidos y que ha sido muy efectivo lo que es acá en El Salvador, ¿verdad? Igual le podría hablar de policía escolar, que es una capacitación que ha venido a sobresalir, ¿verdad? En los centros escolares, ¿verdad? Muchas capacitaciones que a nosotros nos han ayudado, ¿verdad? A nosotros tener una mejor forma de poder nosotros desarrollarnos frente a los alumnos, ¿verdad? E incluso le menciono esto porque cuando nosotros estamos impartiendo diferentes temáticas, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder responder las preguntas, de las preguntas que me puede hacer un niño de primer grado hacia las preguntas que me puede llegar a ser un alumno de lo que es de bachillerato, ¿verdad? Manejamos lo que es las edades, ¿verdad? ¿Qué temática puede ser más apropiada para los niños de primero, segundo, tercer ciclo, ¿verdad? Lo más importante de nosotros con ellos es de que ellos se puedan ver en un futuro como personas profesionales y personas sumamente de bien en la sociedad, ¿verdad? El objetivo de nosotros es que ellos se vuelvan personas de bien. Muchas gracias, agente Galvez, por su testimonio y qué bueno que ha podido visitar y viajar, conocer otros países gracias a nuestra corporación policial en esos intercambios de capacitación y adiestramiento. En el caso suyo, agente Gómez, usted también ha tenido la oportunidad de representar al país, compártale un poco a los televidentes y cibernautas cómo logró usted clasificar a un curso especializado fuera de nuestro país. Sí, es importante mencionar esto, ya que igual la compañera lo ha mencionado, todas las oportunidades que la policía también notan. he tenido grandes capacitaciones, pero una de las mejores es haber sido seleccionado para ir a Brasil y poder, pues, además de lo que es siempre enfocado en lo que es el ámbito policial, conocer cultura, que es lo más bonito. Tuve esa oportunidad de estar allá en Brasil y lo que decía la compañera es bien importante, nos dan tanto que nos sentimos tan bien de estar acá con gastos pagados, todo, o sea, nos cubren todo, además de estar teniendo el sueldo como policía, que eso no nos lo quitan, aún cuando salimos. Y sí, hemos tenido esa oportunidad, en lo personal he tenido oportunidad de viajar a Brasil, que nunca me lo hubiera imaginado, quizás ni en otra institución, si hubiera elegido otra profesión, yo creo que no me hubiera tenido esa oportunidad. Y esto es importante para nuestros jóvenes, como decía la compañera, es importante que nuestros jóvenes también vean que acá, en la policía, también hay esas grandes oportunidades. Agente Gómez, uno de los aspectos que más problemas había generado en el nivel básico y en toda la corporación, era la entrega del bono, de la ayuda alimenticia, de toda esta serie de apoyos económicos para el personal por pagos extemporáneos, por retraso, por problemas presupuestarios a nivel de la Asamblea Legislativa. Pero en esta administración, no solo se les da un incremento en sus ingresos ya de manera fija, de manera mensual, sino que se han cumplido los pagos de manera puntual. Yo he podido observar cómo el señor director, a través de sus multiplataformas y plataformas de redes sociales, informa cada día que ha sido depositado el salario, el bono y toda la ayuda financiera. ¿Cómo motiva esto al personal policial los ingresos a tiempo? Yo creo que, y lo sé, que la mayoría de los compañeros, pues, sienten la misma satisfacción. Ha venido a beneficiar, pues, de gran manera, más con estos refuerzos que nos han dado. Bueno, tenemos un refuerzo de 100 dólares a lo que es nuestra planilla. Tenemos también lo que es el pago al de alimentación, que se le llama, de los 130 dólares, que nos beneficia de gran manera, así como el pago a tiempo. Tenemos también un bono que nos viene a un bono trimestral de 400 dólares. Y eso, pues, nos ha venido a ayudar de gran manera. Además que, pues, debido a este problema de salud mundial que estamos cruzando, también hemos tenido la oportunidad de un refuerzo de 150 dólares. Y, bueno, personal, nos sentimos muy contentos porque, además del pago que llega en los momentos oportunos y exactos, no ha habido ningún retraso. Yo creo que en su momento, con algunas, o con las pasadas gobernaciones, pues, tuvimos algunos retrasos, pero fueron mínimos también. Pero, más sin embargo, este actual gobierno nos ha venido a, pues, a dar ese apoyo y esa seguridad que siempre nos está dando, pues, lo que es ese pago a tiempo. Y que eso nos sentimos contentos y motivados a seguir trabajando porque es donde más nos tocan, pues, pues, nuestro, cómo decir, nuestro, nuestro sentimiento para seguir, pues, en la lucha de lo que actualmente estamos pasando. Es decir que los agentes del nivel básico en este momento tienen ingresos mensuales entre 700 y 800 dólares con todos esos paquetes de ayuda que usted nos ha detallado, agente Gómez. Sí, de hecho, cuando llega este bono trimestral, yo creo que es un sueldo muy bueno que nos llega. Ronda los 900 mil dólares cada tres meses, además de que se mantiene un sueldo de unos 600, 700 dólares mensuales. Que eso, pues, no, este, lo mantenemos hoy con el actual gobierno y que esperamos, pues, que siempre nos siga dando esta, esta ayuda, esta bendición, porque esto nos sirve, nos viene a ayudar a hacer un trabajo más de calidad y más motivacional. Gracias, agente Gómez. Agente Gómez, llegamos al final del programa. Quiero que se despida de la teleaudiencia y los cibernautas en dos direcciones. La primera, un saludo y un mensaje a sus compañeros de la corporación policial. Y, finalmente, un mensaje para su amada familia, que siempre la ha apoyado para poder estar hasta donde usted ha caminado en el cumplimiento de ese plan de vida. Está bien, licenciado. Primeramente, ¿verdad?, motivar a los compañeros, ¿verdad?, policías, ¿verdad?, de todos los niveles, ¿verdad?, a seguir haciendo, a seguirnos uniendo a esta lucha que la emprendemos día a día, ¿verdad?, siempre con la mejor actitud, ¿verdad?, tratar de ser más humanistas, ¿verdad?, en todos los aspectos, ¿verdad?, tratar de armonizar lo que es más la institución, ¿verdad?, y conforme a mi familia, ¿verdad?, darles las gracias, primeramente, a mi mamá, que es la que me ha sacado adelante y es la persona por la cual yo me encuentro este día, en la actualidad, acá, ¿verdad?, a ella le debo todo lo que soy hoy en día, ¿verdad?, a mis hermanos, a mi hermana, que siempre ha estado ahí pendiente, ¿verdad?, y a mi esposo. Muchas gracias. Agente Gómez, de igual manera, su mensaje de despedida para las televidentes y cibernautas. Bueno, antes que nada, darles las gracias por la oportunidad que nos han dado de sintonizarnos y de conocer realmente el trabajo policial, que es muy, muy importante, es una gran labor y que la ejercemos con mucho orgullo. Quiero decirles que mi persona, pues, en la actualidad brinda ayudas a nivel nacional con sillas de ruedas y que sin algo podemos ayudar, pues, estamos a la orden, a nuestros compañeros, que no se desmotiven, que sigamos trabajando. Nuestra población nos necesita. Y la verdad, yo a la policía le debo todo. Quizás para terminar, decirles que en mi pueblo fui mencionado, fui nombrado, que fuera representante también como precandidato alcalde de mi pueblo, y esto es la policía lo que me lo ha dado todo. O sea, por eso yo siempre digo, es la policía que me ha desarrollado en la actualidad como soy y como estoy, y de verdad me siento muy contento. Motivar a los jóvenes que ingresen a la NSP, acá les espera un futuro muy prometedor, y a mi familia, pues, que es la base fundamental. Después de Dios es la base fundamental y es por la cual estoy acá. Así que de verdad, darle las gracias a los televidentes, a usted que nos da la oportunidad, que espero que no sea la primera ni última vez que estamos acá compartiendo con nuestra población, y pues dar siempre esos mensajes alentadores, y que la policía ha cambiado muchísimo, y que estamos dando también un servicio de calidad que es lo más importante, porque nos debemos a ello. Muchas gracias. Gracias, agente Galvez, agente Gómez, por colaborar, por contribuir, por aceptar estar en este programa de cara a la población, para poder transmitir parte de la experiencia y de la vivencia de su testimonio de vida dentro de nuestra corporación policial. A usted, amigo televidente y cibernauta, con mucho amor y respeto le exhorto, le animo a que cuando vea un hombre, una mujer policía, lo salude, le brinde una sonrisa, le dé las gracias por su trabajo, por su esfuerzo, regalémosle una gaseosa, un café con pan, y si no podemos, si no tenemos el recurso, al menos esa sonrisa y esa muestra de aprecio y de agradecimiento, porque realmente están sirviendo y protegiendo a nuestra población. Recuerde, nuestra Policía Nacional Civil ha sido diseñada para servir y para proteger y seguirá siendo la hija predilecta de los acuerdos de paz. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Dios los bendiga.